Bueno, pues no sabría ni por dónde empezar a hablar de Silent Hill 2, ¿no? En líneas generales he visto que es un juego que ha dejado opiniones muy enfrentadas. O sea, no ha creado ningún tipo de unanimidad, ni positiva ni negativa. Eso está bien, por lo menos no es un desastre total, ni muchísimo menos. Yo tengo que decir, y ya os adelanto antes de comenzar un poquito a explicar el porqué de lo que ha sucedido con Silent Hill 2, de por qué la gente creo que... Pues hay gente a la que le ha encantado, gente que está viendo que es un desastre, gente que dice que esto es mierda, gente que dice que es genial, gente que se queja de la gente que se queja, gente que se queja de la gente que se queja, de la gente que se queja, etcétera, etcétera. Bueno, yo personalmente estoy dentro. A mí me han convencido. Evidentemente hay cosas que no me gustan, que me chirrían y demás. Lógico, ¿vale? Yo creo que como a muchos. Pero me han convencido. Creo que han conseguido transmitir esa atmósfera perteneciente a Silent Hill, esa atmósfera de incomodidad, creo que es la palabra que debería utilizar. Y creo que, oye, que al final lo que más importa en un juego de este tipo es que consigas transmitir la atmósfera en un juego tan especial como Silent Hill 2. Creo que ese debería ser el objetivo final. Luego hay otras cosas por el camino que no has sabido hacer tan bien, estoy seguro de ello, pero en líneas generales estoy dentro. Estoy dentrísimo de Silent Hill 2. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneba. Descargando la app o entrando en la web directamente. Eneba está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneba con el link que tienes en la descripción de este vídeo. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso para hablar de Silent Hill 2 concretamente. Nada, muy rápidamente y por encima hablaré un poco del Silent Hill Transmission que tuvo lugar ayer, que ya sabéis que se centró básicamente en Silent Hill 2. Muy bien que se centrasen Silent Hill 2. Creo que era algo necesario. Ya tenemos fecha para el juego, día 8 de octubre. Yo lo tenía, o sea, os lo llevo diciendo mucho tiempo. Este juego sale en octubre, este juego sale en octubre, este juego sale en octubre o octubre. Pero vamos, porque es el mes típico para este rollo de juegos. Y nada, pues genial. Silent Hill 2 por fin tiene fecha. Por fin parece estar terminadito. Lo que vimos ayer es lo que vamos a recibir. Que nadie se haga ilusiones de que no lo van a mejorar más. No, esto es lo que vamos a tener. Olvidaos, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener. Punto final. Pero es verdad que hemos hablado muchas veces de la estrategia, el Sonic feo. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. En cualquier caso, bueno, pues un Silent Hill Transmission en el que aparte de Silent Hill 2, más de 10 minutos de gameplay, etcétera, etcétera, pues también tuvimos un pequeño adelanto de la película que la verdad tiene muy buena pinta. Me sorprendió porque yo no tenía ninguna fe. Y la verdad que todo bastante bien lo que se pudo ver. Se pudieron ver algunas escenas del rodaje, lo fiel que va a ser a Silent Hill 2. Y la verdad que muy bien. O sea, salí muy sorprendido porque es de estas cosas que dices que esto no va a salir bien o no espero nada tampoco. Y después de verlo dices, oye, pues me apetece. Esto puede ser algo bueno, algo que mole bastante, ¿no? Así que, pues mira, muy satisfecho. Y por último, tuvimos muchísimo merchandising. No me he comprado la chaqueta. Todavía. Todavía. Así que nada, pues dicho esto, gente, me quiero centrar en Silent Hill 2, ¿no? Porque es verdad y es así. Desde el minuto uno creo que ha sido un juego que no ha parado de crear controversia. Entiendo que siempre ha habido muchas dudas en el aspecto de cómo va a salir un remake de Silent Hill 2. Tengo que decir que para mí, ahí bajo mi punto de vista, ¿eh? Hacer un remake de Silent Hill 2, más que un privilegio, es un marrón. Porque creo que es un juego muy especial en muchos aspectos y recrear un juego tan querido, con una atmósfera tan difícil de replicar, con una historia tan jodida de contar de una forma tan sutil como lo hace narrativamente Silent Hill 2, me parece un reto que yo no aceptaría, ¿vale? Los cojones ahí de Blober Team son bien grandes, son como Randy cuando lleva la carretilla, porque es verdad, tío, que aceptar esto es de tener mucho valor. Y yo eso lo admiro mucho, de verdad que sí. Y bueno, pues desde que se mostró por primera vez, la verdad que el primer tráiler, pues muy cinemático y tal, creo que en general no generó ninguna controversia, más ilusión que otra cosa. Si acaso miedo porque fuese Blober Team que lo estaba desarrollando, siempre he dicho que el odio que le tiene a la gente a Blober Team me parece un poco desmedido. Que más allá de que Blairs Witch fuese una puta mierda, perdona que lo exagere un poco, es que es terrible. Más allá de eso, creo que es un estudio que ha sabido hacer cosas bastante bien, ¿no? Pero bueno, pues ya estaría, ¿no? Estaba un poco en duda. Y después de eso sabéis que tuvimos ese tráiler, ese tráiler fatal del State of Play de Enero, en el que, uff, claro, ahora sabemos por qué, ¿no? Un tráiler que pintaba mal a nivel técnico, bueno, mal tampoco, pero regular a nivel técnico y sobre todo que chirrió mucho porque es un tráiler centrado en el combate que es sin ninguna duda la parte más floja de este Silent Hill 2, más floja. Y ahora hablaré un poquito del combate y todas estas cosas porque hay cosas que voy a intentar defender y quiero que entendáis el por qué las voy a defender, ¿vale? Pero también tengo que decir que hay cosas que no son defendibles y que no puedes justificar, ¿vale? Y no vale la excusa de ahora lo comentaré, ¿vale? Pero bueno, pues tuvimos ese tráiler que generó muchísimas dudas, mucho miedo, muchísima incertidumbre sobre cómo va a salir Silent Hill 2, etcétera, etcétera. Bueno, ayer ya por fin tuvimos primero un tráiler que la verdad bastante bien en el State of Play con su fecha y su todo, que la verdad pinta muy bien, sobre todo a nivel atmósfera, a nivel gráficos, a nivel iluminación, pinta muy bien la recreación de los lugares de Silent Hill, del hospital, tal, todo pinta muy bien en ese aspecto. Y por último, como digo, tuvimos más de 10 minutos de gameplay por parte del Silent Hill Transmission y aquí es donde yo creo que estalla un poco todo. Como digo, la opinión general está súper dividida. Hay gente a la que le ha encantado, hay gente a la que no le ha gustado nada, hay gente a la que simplemente le ha dejado indiferente. Hay de todo y yo entiendo el por qué, ¿vale? Y es verdad que durante los primeros fragmentos de gameplay creo que convence mucho porque empezamos a ver un ambiente que creo que Blober Team ha sabido captar muy bien, no creo que sea fácil hacer lo que han hecho, pero claro, nos han dejado gameplay puro, con el sonido puro del juego, con el juego con su apartado artístico y gráfico final, es decir, un gameplay normal y corriente, natural, nativo, directamente, pa, capturado. Y la verdad creo que el ambiente es increíble, o sea, técnicamente el juego no será lo más bestia que hemos visto nunca porque las cosas como son, esto no es un triple A y se nota, es un doble A, es así, pero han conseguido crear una atmósfera que funciona muy bien. Y funciona muy bien en las calles, gracias a la niebla, gracias a los decorados, gracias a la atención al detalle, pues te vas fijando en el gameplay, vas viendo la cantidad de cositas que hay para mirar alrededor, ¿no? Pues todo lo que está ahí cochambroso, hecho mierda, en los patios de las casas, en tal. Bueno, hay mucho detalle y eso mola mucho, ¿no? Y es verdad que, joder, a nivel atmósfera es opresivo porque también el sonido ayuda mucho a esto. Pero luego tiene cosas que, claro, chirrían un montón. O sea, es como si James, el protagonista, ¿vale? Lo hubiesen metido con calzador porque yo siento que la atmósfera no lo envuelve, como que está aparte, ¿sabes? Quiero decir, hay una niebla que te cagas y yo no siento que esa niebla forme parte de James, que envuelva a James, que tal. Entonces, como que James se siente ahí como un monigote, como un pegote. Y eso es verdad que genera como una especie de disonancia que no termina de cuadrar para una atmósfera que tiene que ser tan jodidamente inmersiva. Pero no solo para nosotros, sino para todo lo que envuelve la pantalla, para todo lo que envuelve la niebla, para todo lo que envuelve la atmósfera del juego. Y como que James está aparte, pero ya no solo a nivel visual, que parece que no le inciden tanto los efectos meteorológicos o el entorno o lo que sea. Sino que ya no es eso, y este es el mayor fallo que tiene, son las animaciones de James. Las animaciones in-game de James y de los enemigos, pero en especial de James. Porque los enemigos, al ser erráticos y demás, pues incluso no queda raro. Pero en el caso de James es que es muy raro, porque ves cinemáticas y en las cinemáticas está súper bien integrado, se ve súper bien. ¿Por qué? Pues porque lo han hecho con captura de movimiento, con actores reales. Entonces en las cinemáticas, tanto las expresiones faciales como las expresiones corporales y demás, las animaciones de James están súper logradas. Se ven muy bien. Pero luego pasas al gameplay y todo chirría, porque las animaciones de James son como muy videojuego. Ves un entorno que es muy realista, que es una atmósfera muy opresiva, muy tal. Y James de repente parece, pues eso, un monigote sacado de un videojuego que ni siquiera es un videojuego, como digo, triple A. Y alguien hacía ayer la comparación en el chat, es que parece el Daimard 1998. Y es que es verdad. O sea, el mayor error de Silent Hill 2 es que Blobber Team no ha sabido animar al personaje para que no parezca un monigote de un videojuego, ni siquiera de un videojuego actual, ¿no? Que es el problema. Entonces desentona muchísimo, muchísimo. Que ahora bien, esto no es una cosa que a mí me vaya a suponer, bah, el infierno y esto me saca del juego y para mí es una mierda. No, porque todo lo demás, y ahora hablaré de eso, me parece genial. Hay cosas que me parecen increíbles. Creo que hay cosas que han conseguido que no son fáciles de conseguir, ¿eh? Pero de verdad que es eso. Y son las animaciones de James caminando, son las animaciones de James corriendo, son las animaciones, sobre todo, las que más chirrían de James combatiendo. Cuerpo a cuerpo en especial, ¿no? El combate melee. Y es verdad que esto es que chirría un montón. Ya lo vimos en el tráiler de combate. Es una cosa que no cuadra ni a la de tres. Que chirría, que desentona, que no, es que no. Es que ves unas animaciones que son muy robóticas, que están muy scripteadas, que no tienen un feedback, es que se siente que no tienen un feedback para el jugador, que no hay como un impacto, no se sienten contundentes, no sé. Es que, sinceramente, es que es una cosa que desentona. Y entiendo que esto a la gente le chirríe. Porque a lo mejor hay gente que estaba esperando, pues como digo, un juego con un presupuesto triple A de la hostia, donde este tipo de animaciones, pues no se dan, pero aquí se están dando. Entonces entiendo que haya gente que lo vea y esto le pueda echar para atrás. A mí, evidentemente, me chirría, pero no me echa para atrás. No me echa para atrás. Hay mucha gente, pues diciéndolo, ¿no? Que precisamente una de las cosas que tiene, y esto es real, ¿vale? Y aquí es donde vengo un poco a defenderlo, pero no a justificarlo del todo. Y ahora me entenderéis. Es verdad que en Silent Hill 2 es que también es así. Quiero decir, pero Silent Hill 2 es un juego de PlayStation 2, que también te digo. Pero es verdad porque James es un civil. Quiero decir, James no tiene una formación de ningún tipo. No es un luchador, no es un militar, no es un tal. Vale, no tiene una formación de combate. Es un civil que coge un palo y pega hostias a un monstruo que está viendo y está acojonado ante él. Entonces, esos movimientos un poquito tal, pues bueno, puede cuadrar. Que el jugador no tenga total movilidad y que las acciones del jugador sean limitadas forman parte precisamente de ponerte en la piel de un personaje que es vulnerable. Que es la gracia muchas veces de ser un survival horror. En este caso también, ¿no? Pero esto no puedes llevarlo a... Es que las animaciones son así porque James no es un experto luchador. No, a ver, las animaciones son malas y son malas. Es que luego las mecánicas de juego o las acciones del jugador no sean demasiado elaboradas respecto a lo que puedes hacer contra los enemigos. Te lo compro perfectamente. Pero no me puedes justificar porque ya he visto a gente haciéndolo, ¿vale? Que es que James no es un gran luchador, que James es un civil, que James no sé cuántos. Y por eso las animaciones... No, las animaciones son una mierda porque Blober Team no ha sabido animar y punto final. Ya está, tío. Eso no me lo justifique porque no. Porque no se puede. Ya está. O sea, no hay mucho más que decir ahí. Pero por otro lado, ¿vale? Y aunque esto chirríe un poco, tengo que decir que han conseguido hacer otras cosas muy guapas. Que por lo tanto, para mí hacen que este Silent Hill 2 ahora mismo le tenga muchas ganas y esté muy dentro. Porque cuando vemos ya esa atmósfera de terror tan opresiva, como digo, ¿no? Ese entorno que tenemos, que es que está súper bien conseguido. Que es que se ve muy bien. Se ve muy bien. Y ya vemos precisamente cómo genera el terror, cómo va generando a través del sonido, a través del apartado visual, ¿no? Va generando, pues, la incertidumbre, el terror, va generando la disonancia que tiene que generar en el jugador. Es que lo consigue, ¿no? Hay un momento en el tráiler que me pareció una tontería, pero es que son esas tonterías que dices tú, hostia, le tengo muchas ganas, ¿no? En el que James mira un cuadro y ve a las enfermeras que tienen la cara así como borrosa. Y a mí me recorrió un escalofrío el cuerpo. Y dije, uff, es que claro, el poder observar todo con todo nivel de detalle, el poder, joder, tener total libertad, ¿no? Visual respecto a los entornos y demás. Pues como lo extrapolo, ¿no? A Resident Evil 2 Remake respecto al Resident Evil 2. Cómo mola eso, ¿no? De poder mirar cada puto rincón. Pero sobre todo conseguir esa atmósfera que yo no sé describir muy bien. Silent Hill 2 tiene, bueno, Silent Hill en general, es una saga que tiene una atmósfera muy única. Tiene una forma de transmitir terror que no funciona igual que el resto de juegos. Y yo el término que me sale es odd. Que lo más parecido que puedo encontrar es incómodo, incomodidad. Es esa sensación de desubicación, de sentirte perdido, esa sensación de sentirte observado, esa sensación de sentirte... es que no sabría ni cómo describirlo. Lo que consigue transmitir Silent Hill es esa incomodidad, pero que al final es una cuestión psicológica. Que es lo que consigue hacer a través de su atmósfera Silent Hill 2. Y yo viendo aquel gameplay, sumergiéndome con los cascos puestos, que estaba viendo el directo y tal, es que lo iba anotando y diciendo, joder, es que esto es muy difícil de conseguir. Vale que igual no han conseguido hacer unas animaciones a la altura del 2024, porque no lo han conseguido. Y es así. Y esto es lo que vamos a tener. Pero por otro lado han conseguido hacer algo que personalmente creo que es mucho más difícil y que muchísimos juegos de terror intentan y no están ni cerca de lograr. Pero ni cerca de lograr estar. Porque es muy complicado. Porque esto no se trata de soy un buen animador o puedo contratar un buen estudio para que anime bien mi videojuego y a mi personaje. Porque es que eso con dinero lo puedes hacer. Y es así. Con dinero lo haces. Pero en este caso, con dinero hay cosas que no se pueden lograr. Y esto se hace a través del talento. Esto se hace a través del conocimiento del terror. De la presentación del mismo. Es muy jodido conseguir esto. Y Silent Hill 2 lo tiene. Entonces en ese aspecto yo estoy dentro. Estoy dentro. Y claro, a mí personalmente, yo por mis gustos, mis preferencias y mis cosas, yo veo Silent Hill 2 y puedo soportar perfectamente que las animaciones no sean las mejores del mundo. A mí eso no me va a sacar del juego. A mí eso no me va a echar para atrás. No me va a impedir disfrutar de Silent Hill 2. ¿Me hubiese gustado que hubiese sido? Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Pero de ahí a decir esto es una mierda, esto no lo toco, no. Porque también es la exageración a la que tendemos siempre. Esto es mierda. No, a ver, no. Tiene puntos débiles, que son muy destacados y que se ven a simple vista, pero tiene muchas otras cosas que llaman mucho la atención. Porque las cinemáticas son increíbles, los diálogos geniales, las actuaciones están muy bien. La banda sonora de la atmósfera, que es de Akira Yamaoka, ¿qué quieres que te diga? Es increíble. Y visualmente el juego se ve muy bien. La iluminación que tiene y los efectos visuales de entorno es que son la hostia. Entonces en ese aspecto, ¿qué quieres que te diga? Si te echas suficientemente para atrás, que las animaciones de combate sean lo que son, o incluso de armas de fuego que ves tú, es que se siente, ¿no? Que no hay una repercusión sobre el personaje, es como pe, pe, pe. Y dices tú, bueno, pues nada. Pues oye, pues cada uno tiene sus preferencias y es completamente entendible. Pero de ahí a decir esto es mierda, todo, no vale nada, puta basura, no. Pero yo creo que por ahí tampoco, que por ahí tampoco hay que ser realistas con lo que es Silent Hill 2. Y al final es que es lo que es, es que, lo decía ayer en el directo, es inevitable que la gente lo vaya a comparar con Resident Evil 2. Remake, quiero decir, de 2019. Es inevitable que vaya a pasar, pero claro, no es el mismo presupuesto. Es que no es el mismo presupuesto. Y no es lo mismo Capcom que Blobber Team, tampoco. Y eso es así. Y eso es así. Así que bueno, ya cada uno que decida. Yo personalmente, por supuesto que voy a meterme dentro de él. Por supuesto que le voy a dar una oportunidad. Y por supuesto que me lo voy a meter fuerte por todas partes. Por supuestísimo. Así que bueno, creo que este es el problema de Silent Hill 2. Que han conseguido crear algo que funciona muy bien y algo que funciona muy regular. Entonces, son dos puntos que chocan mucho. Y desentonan un montón. Entonces, llama mucho la atención. Llama mucho la atención que en un entorno que se ve tan bien, James parezca un monigote puesto ahí con pegamento. Es que es así. Es que no hay mucho más. No hay mucho más que esto. Así que bueno, me hubiese encantado que hubiese salido todo perfecto con Silent Hill 2. Y alguno dirá, bueno, todavía quedan unos meses para que salga. Esto es lo que vamos a tener. Esto que habéis visto es lo que vamos a tener. Pero eso sí, también tengo que decir que la estrategia del Sonic feo era completamente real. Y lo habéis visto. Porque estos últimos trailers, nada que ver con el último trailer que tuvimos de combate. Nada que ver. Nada que ver, de verdad. Se nota un montón que nos pusieron un trailer de una build mucho más antigua y demás en desarrollo. Para que ahora hayamos visto esto y la mejora se ha sentido muy tocha. Incluso en las animaciones de combate, que conste. En todos se ha sentido una gran mejora. Entonces, por eso creo que han hecho la estrategia del Sonic feo. Que sí, que lo del Sonic feo no fue una estrategia. Que sí, que ya lo sé. Así que, gente. Personalmente, muchas ganas de Silent Hill 2. Muchas, muchas ganas de Silent Hill 2. Estoy dentro. Me ha convencido. No es perfecto. Soy consciente de ello. Pero me ha convencido. Y me apetece muchísimo. Porque, piénsalo por un momento. Aquello que vistes teniendo tú el mando en las manos. Y estando jugando a oscuras en tu casa. Con tus cascos puestos. O con tu barra de sonido o lo que sea. Esa atmósfera te va a absorber. Y te va a meter dentro de Silent Hill 2. Hace mucho tiempo, de verdad. Que llevo esperando la oportunidad de vivir algo así. Mucho tiempo. Y tengo muchas ganas de este Silent Hill 2. Creo, de verdad, que. Aunque Blober Team no sepa ananimar. Creo que sí que saben crear atmósfera. Y eso se nota en estos trailers. En estos gameplays. Se nota muchísimo. Entonces, yo le doy mucho más valor a un juego de terror. A conseguir atmósfera. Y meterme dentro. Que a que cuando esté combatiendo me sienta bayoneta. Es así. ¿Vale? Son mis prioridades. Son las que tengo. Así que, gente. No me enrollo más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un abracito. Hasta la vista. Adiós. Un abracito.